¡Suscríbete! En prepara, a mí me ha venido muy bien para instalarme todo el tema de aeródromos de Air Hispania en prepara y tal, ya que no tiene un instalador que busque o que nos diga que se puede instalar en prepara, no tiene para mirar los registros y eso no lo tiene, ¿no? O aeropuertos o escenarios muy antiguos que no tienen instalador para prepara, con esto lo vamos a solucionar. Esta URL de aquí la dejaré en la descripción del vídeo para que lo descarguéis, le damos a descargar y una vez que lo hemos descargado, bueno, pues yo lo he descargado aquí, registro para prepara de FSX, ¿vale? Lo metéis en la carpeta que queréis y vais a descargar este fichero, ¿vale? Lo descomprimimos este fichero, extraer aquí y nos va a crear esta carpetita, ¿vale? Esta carpetita va a tener esta serie, estos tres ficheritos y esta carpeta, que ahora os voy a explicar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es copiar y pegar en nuestra, a ver, veis como lo tengo aquí, y pegar aquí, pon el FSX.S, aunque haya cambiado el iconito de, gráficamente el icono, el fichero es el mismo, ¿vale? En este caso, en nuestra carpeta principal de Prepar, yo lo tengo aquí, cada uno donde lo tenga instalado, ¿vale? Una vez hecho eso, lo que tenemos que hacer es ejecutar este fichero muy importante, como administrador, muy importante, lo ejecutamos como administrador, le damos a esta primera opción, Repair FSX Registry Path, le damos aquí, buscamos donde tenemos el fichero, abrimos y ya se nos ha agregado perfectamente, ¿vale? Y ya, lo único que tendríamos que hacer es, si tenemos FSX instalado, no tenemos que hacer nada más. Ya cualquier instalador que solo tenga FSX, nos lo va a instalar en la carpeta, se va a ir automáticamente a la carpeta de nuestro simulador y los registros lo va a poner en su sitio. Si bien no tenemos FSX instalado, como en mi caso, ¿vale? Pues lo único que tenemos que hacer es abrir esta carpeta, copiamos, eh, perdón, copiamos, ¿vale? Lo estoy haciendo sin Ctrl-C ni Ctrl-V, ¿vale? Copiamos y nos vamos a C, usuarios, nuestro nombre de usuario, en mi caso Joaquín, y pegamos, pum. Y automáticamente, yo no lo pego porque ya lo tengo, obviamente, ya veremos que, como tiene esto por dentro, fijaos, esto tiene AppData, Roaming, Microsoft, FSX, Roaming, ¿vale? Pues veremos que nos va a quedar exactamente igual. AppData, Roaming, Microsoft, FSX, ¿lo veis? Perfectamente igual. Así que, ya está, es así de sencillo. Recordad, si tenéis FSX instalado, esto no hace falta que lo hagáis, no tenéis que hacerlo de ninguna manera. Si no tenéis FSX, como en mi caso, nos metemos dentro, copiamos, ¿vale? Copiamos y pegamos en C, usuarios, C, usuarios, nuestro nombre de usuario, y ya está. Así de sencillo. A mí me ha sido muy útil, lo llevo, bueno, una utilidad que la tenía hace tiempo y nunca se me había ocurrido, eh, hace un vídeo porque, bueno, me lo preguntaron y tal. ¿Por qué? Porque hay una opción que es para, para, es un software de pago que es el, el Estonian Migration Tool, que es un software de migración. Eh, no es caro, pero vamos, yo no lo tengo porque yo solo quería instalar dos o tres cositas antiguas que no tenía instalador de para-prepar. Esta utilidad es gratuita, me ha valido perfectamente, y nada, pues, espero que os haya servido de utilidad este, este pequeño vídeo. Si os ha gustado, os agradecen los likes, y recordad, si os suscribís, pues, podéis estar siempre informados de las novedades que hay de vídeos nuevos, de directos, y, y muchas más cositas que, que va a haber en breve, creo que van a ser bastante interesantes. Así que, que muchísimas gracias por ver el vídeo, y hasta la próxima, amigos. Chao, chao. ¡Pureta jugo!